... Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands muestran ganaderos... Agroactiva 2017. Que no te la cuenten. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Amstrong. Santa Fe. Esta semana en Rosario, importante congreso para tratar temas vinculados a la fertilización en la agricultura. Un tema que está ganando cada vez más adeptos y que requiere, por supuesto, de un debate realmente interesante... ...cuando sabemos que buena parte de la agricultura hoy, más del 60%, se hace en campos rentados o alquilados... ...y que en este caso no tiene por parte de quien alquila, por allí, las nociones básicas de la fertilización... ...o de la reactación de cultivos que se hacen realmente muy importantes. Christian Hanel, de la Cámara de Fertilización en la República Argentina, representante de una de las compañías más importantes en la materia... ...habló con Mundo Agro sobre este tema y nos comentaba lo siguiente. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto... ...la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento... ...respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Christian Hanel es integrante del Comité Ejecutivo de Fertilizar, Cámara que organiza un congreso muy importante de fertilización en Rosario. Christian, en primer término, recordanos, ¿en qué fecha y con motivo de qué realicen este congreso? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Este congreso se realiza la semana que viene en Rosario, en el Centro Metropolitano, ahí en el Alto Palermo Shopping, en Alto Rosario. Va a ser el día 17 y 18, o sea, el miércoles y jueves de la semana que viene. Te agradezco esta oportunidad de poder invitar a muchos cordobeses, bueno, y toda la audiencia que tenés alrededor del país, porque es el evento más importante que tiene, el evento técnico más importante que tiene la fertilidad en la Argentina. Este simposio se hace cada dos años, lo organiza Fertilizar, que es la asociación civil que nuclea las principales empresas y organismos que se dedican a la fertilidad, junto con IMNI, que es el Instituto para la Promoción de la Nutrición de Cultivos, un instituto internacional también integrado por empresas. Este simposio convoca a todos los especialistas del país dedicados a la fertilidad de suelo, a la fertilización de cultivos. Así que ahí no solamente se pone en común todo el conocimiento, el nuevo conocimiento que hay en la materia, sino que también es un buen ámbito de debate para todo lo que es prospectiva, digamos, todo lo que se viene en fertilización y esa es un poco la excusa del título de este congreso, que se llama Más Allá de la Próxima Cosecha. Como que todo lo que tiene que ver con el suelo no es solamente pensar en el cultivo que vamos a fertilizar, sino también estamos pensando en la futura generación. Es un recurso no renovable que depende mucho del buen manejo que hagamos. Y en este aspecto, muchos productores que han participado en la última campaña de trigo, fundamentalmente, han comprendido los efectos de una muy buena fertilización. En este caso, un tema realmente estratégico. ¿Cuándo el productor toma contacto con esta noción? Porque a veces no se hace en el campo un análisis de suelo correspondiente a lo que significa nutrientes o el valor que tenemos en el suelo para poder hacer agricultura. Sí, bueno, este congreso, a pesar de lo que digo, el alto nivel técnico que tiene, está también, convoca también a los productores que se pueden acercar, también a estudiantes de agronomía, además de asesores privados y oficiales. Y como bien decís, digamos, el productor, una buena fertilización o las mejores prácticas de fertilización empiezan con un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Un análisis de suelo que nos permita saber qué nutrientes tenemos en el suelo, cuál es el estatus de nuestro suelo. Y después una buena planificación del cultivo, que durante el congreso se aborda con distintos especialistas y para distintas regiones. O sea, acá hay que enfocar, digamos, el manejo del cultivo de manera integrada, pensando también en genotipo, pensando en densidades, en fechas de siembra, en espaciamiento, depende del cultivo, que después se integran con las mejores prácticas de fertilizante, que es la forma correcta, ubicación correcta, el manejo correcto del fertilizante. Bien, también vos hablaste de una de las cuestiones fundamentales, la rotación que en los últimos años falló un tanto en la Argentina, el tema de la sojización que le quitó muchos nutrientes al suelo. De esto, por supuesto, también se conocen experiencias y se va aprendiendo sobre la mar. No, por supuesto. Yo creo que el productor tiene muy claro lo que necesita su campo y su suelo. El tema a veces son las coyunturas económicas. Hay cuestiones estructurales que también se van a abordar en este congreso, que son, por ejemplo, la tenencia de la tierra, ¿no es cierto? El que el 60% de la agricultura argentina se haga en campo alquilado, atento un poco con la visión de largo plazo. Pero bueno, hay que empezar a incluir también al propietario de esa tierra para que entienda que hay que cuidar el suelo y que hay que hacer contratos a largo plazo y que su suelo se va a desvalorizar si no entramos en rotaciones. Por suerte, con la nueva coyuntura, un gobierno que está un poco más a favor del sector, al sacarle retenciones y ciertas trabas y distorsiones que tenía el mercado de las gramíneas, hizo que el productor volviera a las gramíneas fuertemente el año pasado, subió fuertemente las superficies tanto de trigo como de maíz y se ha equilibrado un poco la relación gramíneas-oleaginosa en las rotaciones. Eso produjo también una recuperación muy importante del mercado fertilizante, que había estado en su nivel más bajo histórico en el 2015, 2 millones y medio de toneladas, pasó a 3.600.000 toneladas de fertilizantes, de todos los fertilizantes. El año pasó en 2016 y esperamos que el productor, más allá de esa coyuntura que lo favoreció del año pasado, con beneficios que pueden haber sido de una única vez, como son una devaluación, una quita de retenciones, pero que empiece a entender que ese tipo de tecnología es básico para lograr rendimiento. O sea, ya los frutos al alcance de la mano se terminan, ahora hay que empezar a hacer bien las cosas, hacer bien los números. Pero pagar, el tema de los alquileros va a ser algo fundamental este año. No dejar dólares de más ahí, no ir a pagar por rendimientos que están muy por encima de los promedios de la zona, sino más vale hacer bien las cosas en lotes y con números, digamos, que sean razonables, ¿no es cierto? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Reiteramos todo esto referido al Congreso de Fertilización que se va a concretar esta misma semana en la ciudad de Rosario. Ponemos el punto final aquí para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar con más información para el sector productivo. Nuestro próximo programa, todos los contenidos de Mundo Agro en nuestra web www.mundoagroacba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!